Hola amigos, esta tarde les vamos a hablar de cómo Peñanito nos está llevando al despeñadero. ¡No es cierto! Buenas tardes, vamos a hablar de tejido conectivo especializado de transporte sanitario. La SACRE es un tejido ligeramente alcalino con un pH de 7.4, discoso y de color rojo brillante, o color rojo oscuro. Es un tejido conectivo especializado compuesto por elementos segurados, eritrocitos, glucositos y plaquetas, que se encuentran suspendidos en un componente líquido, la matriz extracelular, que recibe el nombre del plato. Entre las principales funciones se da el transporte de oxígeno, dióxido de carbono, en su parte de la energía, producto nitrogenado, del metabolismo, de hormonas y otras funciones de los que tienen, con una desuncia contra patógenos, la termorregulación, y que conserva los equilibrios ácido básico y osmótico de los líquidos corporales. Es una vía de integración de los glucositos, entre los diversos compartimentos de tejido, con el objetivo del cuerpo. Está dividido en dos fases, la fase líquida y la fase sólida. Déjame hablar de la fase líquida, que es el plasma del suero. El plasma es un líquido marítimo, en el cual se encuentra suspendidos en disueltas células, plaquetas, compuestos orgánicos y electrolitos. Entre las principales proteínas de plasma están las glóbulinas, fibroinógeno y proteínas reguladoras. El líquido restante que difiere de plasma es de color, partiza y se denomina suero. Yo les voy a hablar de los glucositos. Estos también son llamados glóbulos blancos o células blancas. Estos están nucleados. Sus funciones principales son de defensa contra agentes patógenos. Se dividen en granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos se subdividen en neutrófilos, coacinófilos y vasófilos. Los neutrófilos tienen un núcleo multilobulado. Dependiendo de sus núcleos es verdad del eritocito. Es decir que si tiene más núcleos, este es más viejo. Sus puentes de cromatina son los que unen a los lóbulos del oculto núcleo. Los neutrófilos inmaduros tienen un núcleo arreglionado. La función principal de los neutrófilos desempeña una acción inflamatoria aguda, pero principalmente es la favocitosis de bacterias. Los vasófilos tienen un núcleo lobulado en forma de S. Tienen unos receptores para la inmunofilinae. Sus granulocitos tienen heparina e histamina. El eucinófilo es bilobulado. Gránul tiene granulos grandes, enzimas misosomales, generan radicales libres y se producen más cuando hay parás. Agranulocitos. Estos contienen pocos lisosomas. Los monocitos y leucocitos entran en la clasificación de los agranulocitos. Linfocitos. Son células específicas del sistema inmunitario. Miden entre 6 y 12 micrómetros de diámetro. Alrededor del 22 al 44% de los leucocitos son linfocitos. Son casi el único tipo de linfocitos que existen en la lica y en la linfa. Son activadas a causa de una infección por virus y los podemos encontrar grandes, chicos o medianos. Linfocitos B. Hay dos tipos. Linfocitos B. Los linfocitos C se encargan de la inmunidad humoral que son generados en la médula ósea. Los linfocitos T son la inmunidad celular y de la médula migran al timo donde maduran. Provienen de una célula madre común en la médula ósea y su núcleo es redondo y grande. Los monocitos son grandes y de núcleo con escotadura. En la médula ósea se generan y viajan entre 12 y 24 horas en la sangre. Totalizan del 2 al 8% de los leucocitos totales. En el tejido conjuntivo son macrófagos y son fagocíticos especializados. Son los componentes más importantes del sistema fagocítico. Entre sus elementos está enzimas lisosomales, citocinas y generación de radicales de oxígeno. Los eritrocitos son células de la sangre que se originan en la médula ósea. También son llamados glóbulos rojos. Estos son degradados por los macrófagos dentro del vaso. A este proceso se le va a llamar hemocateresis. El color rojo de la sangre está dado por la hemoglobina. Los eritrocitos son células bicóncavas y la parte central está aplanada. La hemoglobina es un tetrámero de dos cadenas polipeptíricas alfa y dos cadenas polipeptíricas beta. Hay un grupo hemo en cada globina y el hierro del hemo transporta oxígeno. Plaquetas. Trombocitos o trombroplásticos. Son fragmentos celulares no nucleados pequeños sin forma de discos que se derivan de los megacarecitos de la médula ósea. Las plaquetas miden de 2 a 4 micrómetros de diámetro. Presentan una región periférica clara llamada yalómero y una región central más oscura de granulómero. Función de las plaquetas. Las plaquetas funcionan alimentando la hemorragia a la túnica endotelial del vaso sanguíneo en caso de lesión. Musique subven BRA nope. Musique subvencipación. ¡Suscríbete!